La Catedral de Tlaxcala La Catedral de Tlaxcala La Catedral de Tlaxcala Él nos ha dicho, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Jesús nos ha amado hasta el extremo. Hemos escuchado hace un momento en el Evangelio, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta es nuestra certeza. Somos amados por Jesús hasta el extremo. Él ha sufrido por mí. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por mí. Podemos aplicarnos las palabras de Jesús a Santa Brígida. Porque te amo, volvería a padecer una y otra vez. Volvería a morir. Sólo el amor, hermanos, puede cambiar a una persona. Este debe de ser el distintivo de todos los que hemos sido bautizados. Como dice San Pablo, el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. En el Evangelio también hemos escuchado Jesús consciente de que salía, había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos. Y Él mismo les decía y nos dice a nosotros esta tarde, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me dicen Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Hermanos, si hemos sido amados hasta el extremo por Jesús, es porque para que también nosotros amemos. Si hemos sido servidos por Jesús, es también para que nosotros sirvamos. Si el Señor nos ha colmado de bienes, es para que también los compartamos. Y este día, día de la caridad, debemos hacer un examen cada uno de nosotros. ¿Qué tanto amo a los demás? ¿Qué tanto amo al prójimo? El prójimo es el más cercano. Hoy que celebramos el don de la Eucaristía, Jesús que está presente en la Eucaristía, es el mismo que está presente en cada hermano, en cada prójimo. Si queremos ser creíbles para el mundo, necesitamos amar. Este es el termómetro de la vida del cristiano, el amor. Teresa de Calcuta le escribió a un obispo, el cardenal Bantúa, que estuvo preso trece años, y le decía, no importa cuánto sufriste en la cárcel, no importa cuánto padeciste, sino cuánto amor diste en la cárcel, cuánto amaste. Este debe de ser nuestro termómetro. ¿Con cuánto amor hacemos las cosas? Pienso en una mamá que cocina. No es importante si queda muy bien la comida, sino con cuánto amor cocina. Un papá que trabaja muy fuerte, lo importante es con cuánto amor lo hace. Nosotros como sacerdotes, con cuánto amor desempeñamos el ministerio sacerdotal. Por eso, San Juan de la Cruz dirá, en el ocaso de nuestra vida, seremos juzgados por una sola cosa, por el amor. Jesús nos ha dado el examen final de nuestra vida. Ningún maestro da el examen final. Jesús nos lo ha dado en el capítulo 25 de Mateo. Estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve solo. ¿En dónde? En el más próximo, en el más cercano a nosotros. El examen final de nuestra vida va a empezar. ¿Cuánto he amado a los más cercanos? El examen final va a empezar por la propia familia. Para nosotros, los obispos, nuestro prójimo son los sacerdotes. Para nosotros, obispos, por ahí empezará el examen final. ¿Cuánto he amado a mis hermanos sacerdotes? Debemos pedir al Señor que lo reconozcamos en cada hermano. Lo que el Papa nos ha escrito en el mensaje de cuaresma para este año, el otro, es un don para mí. Pero podemos caer en lo que nos presenta la parábola del rico y el pobre Lázaro. Estar ciegos. Lázaro, dice el Evangelio, estaba a la puerta del rico. Ansiaba llenarse de las migajas que comía. Estaba a la puerta de su casa. Estaba lleno de llagas. Y el rico no lo descubrió. No lo miró. Esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Jesús está en el más cercano. Y no lo descubrimos. El Papa nos ha dicho, el otro, el prójimo, es un don, un tesoro incalculable. Señor, hace un momento, escuchábamos en la primera lectura, tomada de San Pablo a los Corintios. Aunque yo repartiera todos mis bienes, aunque me dejara quemar vivo, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía, si no tengo amor, nada soy. Si no amamos, queridos hermanos, nada somos. ¿Por qué? Porque el amor es comprensivo, es servicial. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Este es nuestro programa de vida. El amor no se embanece, no es grosero, no se irrita, no se alegra con la injusticia. El amor solo ve con la verdad. Le tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos, que hoy sufren y tienen hambre. Pensemos en nuestro solo municipio de Puebla, un millón seiscientos mil habitantes, seiscientos mil son pobres. De estos seiscientos mil, doscientos cuarenta y siete mil tienen hambre. En nuestra ciudad, cada cuatro días muere una persona de hambre. No en Sudán, no en África, en nuestra Puebla. En Puebla, en el dos mil quince, murieron quinientas once personas por hambre. No podemos permanecer tranquilos. Niños que no tienen nada que comer. Los migrantes que siguen emigrando y pasan por nuestra ciudad buscando alimento, trabajo, casa y paz. Nuestras cárceles, que son lugares que con frecuencia las condiciones de vida humana, causan sufrimientos en ocasiones graves que se añaden a las penas restrictivas. No podemos permanecer indiferentes ante el analfabetismo que todavía está muy extendido, impidiendo a niños y niñas que se formen, exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud. Niños y niñas que sufren violencia de todo tipo, violencias que le roban la alegría de la vida. Son rostros tristes y desorientados. Estos niños son los jóvenes del mañana. Nos tenemos que preguntar con qué esperanza pueden afrontar su presente y su futuro. Hermanos, no podemos vivir el mandato del amor y al mismo tiempo la cultura del individualismo, del egoísmo, que hace que se pierda que se pierda el sentido de la solidaridad y de la responsabilidad hacia los demás. Dios mismo hoy sigue siendo un desconocido para muchos. Esta es, dice el Papa Francisco, la más grande pobreza y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana. El Hijo de Dios que está desnudo en la cruz sigue en tantos hermanas y hermanos que han sido despojados. En tantos hermanos, dice el Papa Francisco, que les ha sido arrebatada su dignidad, nuevas formas de pobreza y de migración, el no tener trabajo, el no recibir un salario justo, el no tener una seguridad social, el no acceder a una casa. Es muy cómodo, hermanos, para ustedes y para mí, una relación vertical entre Dios y yo. Veamos la cruz. La cruz tiene dos leños. El leño vertical me une a Dios, pero si mi relación es auténtica, el leño vertical me tiene que llevar al leño horizontal, me tiene que llevar al hermano. Nosotros, esta tarde, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Que nos perdone, porque no hemos cumplido el mandato del amor. Empiezo por nosotros, los sacerdotes. El 60% de nuestro tiempo, de nuestra actividad, lo dedicamos a la sacramentalización. El 30% a la evangelización. El 10% a los más necesitados. Con estas cifras, no vamos a ser creíbles. No somos atrayentes para los demás. ¿Qué debemos hacer? Lo que el Papa escribió al final del año de la misericordia. Debemos dar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, frutos de la gracia. Hermanos, no podemos este Jueves Santo quedarnos inmóviles. Necesitamos desterrar la indiferencia, la hipocresía. No podemos tener la actitud de Eva en el paraíso. ¿Se acuerdan cuando comió el fruto? ¿Por qué comiste el fruto? Y Eva dice, Adán, y el Señor va con Adán y Adán le echa la fruta a la serpiente. No podemos tener la actitud de Eva el otro. Nosotros somos responsables. Necesitamos levantarnos presurosos como la Virgen Santísima cuando le dice el ángel que su prima Isabel está esperando un bebé. Necesitamos levantarnos para ir al encuentro del otro. El Papa nos ha pedido una cultura de misericordia donde donde nadie vea al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los demás. Cuando se ama hermanos siempre se encuentran soluciones. El que no ama dice no es no es posible esto no es mi responsabilidad. No podemos de hoy Jueves santo decir es el otro. No soy yo el que tengo que salir al encuentro del otro porque el amor es comprensivo el amor crea sin límites inventa sin límites dice el Papa cada acto de caridad debe de ser artesanal es decir cada acto de caridad es único no es en serio es Dios el que inspira única es la materia con la que está hecha cada acto de caridad pero adquiere nuevas formas no nos quedemos hermanos en la teoría de la caridad amemos con las obras dice el apóstol Santiago esta catedral que fue construida por el Beato Juan de Palafox decía este Beato cuando se pierde la caridad se pone en riesgo la fe así sea la fe la fe Phi la f la si Gracias por ver el video.